Música Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando yo miraba el cielo Desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu miraba en mí se fue a poner Sipe que me amabas frente a mí Sipe que buscabas más de mí Mucho tiempo me esperaste No llegué a mí Sipe que me amaba Aunque no vine Después de tu casa Yo me fui Y con beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Música Y cuanto lejos me encontraste sentir Sabía que entonces me cuidadas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Me haría Me haría Me atraías Hacia ti Sipe que me amabas No entendí Sipe que buscabas No entendí No entendí Ni sipe que me amabas No entendí Sipe que me amabas Y con amor me regalaste tu perdón Supe que no amabas, no entendí Supe que buscabas, no hay de ti Que mucho tiempo esperaste, no llegué No, supe que no amabas, no entendí Lejos de tu casa, yo me fui Y con amor me regalaste tu perdón Estoy aquí Estoy aquí Mi dulce sueno Estoy aquí Amado salvador Estoy aquí Estoy aquí Amado Amado